En esta nota amigos les vamos a comentar qué es lo que ganaban los lobos al asesinar a Fernando Villavicencio porque claro, bueno, siempre la situación y la pregunta es por qué, por qué y cuál fue el motivo que acabaron con Villavicencio bueno, eso es que este personaje tenía demasiada información de todos estos grupos delincuenciales y que al parecer ya era demasiado incómodo para todos ellos y por eso fue que atentaron pero específicamente hubo unos detalles según los chats que se han revelado en los días de preparatorio y juicio por el atentado de Villavicencio lo que les habrían ofrecido a los lobos si atentaban contra Fernando Villavicencio esto es lo que vamos a ver amigos en este video hola, hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí a su espacio de Región Nuevo News Extra así es señores, el día de hoy les traemos un dato interesante esta información la estamos recopilando de Metro Ecuador medio de comunicación bastante interesante en nuestro país bueno, según la información que tenemos aquí, se las vamos a resumir a las 10 de la mañana se reinstaló la audiencia preparatoria del juicio por el atentado de Fernando Villavicencio perpetrado en la tarde 9 de agosto del 2023 Fiscalía General del Estado informó que intervendría la acusación particular y las defensas de seis procesados durante la diligencia del martes 27 de febrero del 2024 los cuales dieron a conocer más detalles del caso sin embargo, fue Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio quien escribió una crónica de cómo se desarrolló la audiencia en la plataforma digital Periodismo de Investigación ahí reveló una lectura que hizo la fiscal Ana Hidalgo en un extracto del testimonio anticipado de AMJP testigo protegido revelando conexiones y un motivo impactante bueno, ¿qué ganaban ellos con el atentado a los lobos? ¿qué ganaban en esta situación? bueno, según la información la pregunta era ¿qué ganaban a la pareja de Laura Castillo, alias la flaca? a lo que le respondió el control de medio quito y el crédito por este atentado asimismo también le preguntaron ¿y por qué lo acabaron a él? a lo que respondieron ¿por qué iba a ganar o iba a llegar a la presidencia? así es sobre la planificación, amigos bueno, aquí en este dato dice Carlos Ángulo, alias el invisible sería el que dio la orden para atentar contra Villavicencio desde la cárcel de Cotopaxi de acuerdo con las investigaciones sería un cabecilla de la fracción de los lobos asimismo la autora del crimen sería Laura Castillo, alias la flaca que de acuerdo a las acusaciones de fiscalía ella organizó la logística del atentado y entregó armas y vehículos a los sicarios con quien se habría reunido un día antes del atentado mientras que alias el invisible dio las disposiciones vía videoconferencia desde la cárcel de Cotopaxi los otros cuatro fueron catalogados como cómplices Erick Ramírez fue el conductor de Laura Castillo, Víctor Flores el motorizado que custodiaba el vehículo donde se movilizaba Alejandra Chimba y Oscar Fierro vigilaron también y avisaron a los sicarios cuando Fernando Villavicencio salió del mitin político durante la audiencia la fiscal Hidalgo señaló también que alias la flaca y su conductor fueron detenidos horas antes del atentado por una investigación antidrogas circulaban en un vehículo robado y en su interior tenían camisetas alusivas a la campaña de Fernando Villavicencio y rondaron la noche anterior en el lugar donde se perpetró el atentado la policía dio con Carlos Angulo por un video que envió desde su celda a Joan Castillo alias Ito de 18 años sicario que fue baleado durante el atentado y que también perdió la vía a llegar a la unidad de fragancia según fiscalía su teléfono fue encontrado por un ciudadano que le entregó a un militar en la escena del atentado en la extracción de la información se encontraron llamadas y chats con el número proveniente con un número proveniente de Estados Unidos usado por alias el invisible en la cárcel antes del atentado le dijo alias grito bien brother cuando usted lo vea le pega confío en usted hágale le manifestó bueno entonces amigos como ustedes ven según en la información en el dato que tenemos aquí lo que ganaban estos grupos era el control de medio Quito para las extorsiones y todo bueno todo lo que supuestamente les iban a dar y el crédito por haber atentado a Villavicencio existe también alguna otra nota en el universo donde muestran muestran cómo fue esta situación y cómo se habría dado todo toda esta planeación dentro de la cárcel lo interesante de esto y como ha salido en las redes sociales y están denunciando incluso algunos medios de comunicación sobre la logística que tuvieron estos grupos dentro de las cárceles o sea es interesante ¿no? porque porque les dieron les dieron directamente porque ellos así por salir a hacer este tipo de situaciones no podían hacerlo les dieron directamente conexiones para que tengan un se puede decir una buena comunicación con internet hicieron un sistema de conexiones de internet y lo cual denuncia que es lo más delicado que habría sido todo aprobado por el propio SNAI el propio SNAI según los datos dicen les habría aprobado estas estas conexiones a internet por lo cual ellos podían planificar hacer imagínense videollamadas haciendo ese videollamadas para poder armar todo lo que fue el atentado contra Villavicencio entonces nos llama la atención ¿cómo así? o sea hasta dónde porque si es así o sea no solamente estarían involucrados aquí todos los que fueron partícipes el día del atentado Oscar y todas esas personas sino también algunas autoridades en ese momento ¿qué tendrá que decir el director del SNAI del gobierno de Guillermo Lazo? ¿qué tendrá que decir el propio Guillermo Lazo? porque según los datos que se han estado moviendo o sea todo esto se permitió ahí el gobierno mismo facilitó esta situación o sea como que ¿cómo así? o sea ¿qué tan necesario era sacar del mapa a Fernando Villavicencio para que den toda esta facilidad? ¿qué tanta información tenía este personaje que comprometía mucho o asustaba demasiado a las autoridades del Lazo? ¿quién sabe hasta el propio Lazo que prefirieron mejor sacarlo del mapa? porque lo dijo hasta su propia hija lo dijo el gobierno le falló, el gobierno falló ella dijo a mi padre, el gobierno en pocas palabras manifestó que habría sido los que simplemente no hicieron nada y se permitió que Villavicencio durante la salida de este meeting fuera a terminar una planificación bastante extensa entonces amigos nos damos cuenta que realmente la corrupción dentro de las cárceles es no solamente con los grupos directivos sino también como ha manifestado con una infección tan grande que tiene dentro del estado que amigos este es el dato que tenemos para ustedes no se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!